Un domingo por la tarde Yo me fui a explorar el volcán de Estás igual Sin saber que iba a encontrar Lo que yo no imaginaba que me fuera a pasar Encontrarme frente a frente a un ferozoso volar Tú eres oso disfrazado Tú eres oso volar Tú eres oso despistado Y no me vas a engañar Me tomó por la espalda Y del brazo me jaló Y me dijo al oído Algo que me sorprendió También vine de paseo A escalares de volcán Pero había tanta nieve Que aquí me quise quedar Tú eres oso disfrazado Tú eres oso volar Tú eres oso despistado Y no me vas a engañar Y no me vas a engañar Y no me vas a engañar Tú eres oso volar Tú eres oso despistado Y no me vas a engañar Y no me vas a engañar Tú eres oso despistado